¡Apa! Cultivadores, ya hemos llegado a Munguía, vamos a la huerta de José Luis, vamos a ver si nos enseñan unos truquillos para cultivar. José Luis, apaga ese cacharro. No me atropelles, ¿eh? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué pasa, fenómeno? ¡Campeón! ¿Qué? Sermodus. Ya nos tenía de llegar, ¿eh? Vamos a pasar un rato agradable. ¿Nos vas a contar secretos de tu huerta? Pocos secretos hay aquí. Lo copo que sabemos, contento de enseñaros. ¿Qué nos vas a enseñar? Bueno, os puedo enseñar cómo se siembra la zanahoria, el tomate, el perejil, cómo se planta la cebolla. Me ha encantado. Las cosas más sencillas, de lo poquito que sabemos. Bueno, cultivadores, vamos a pasar un rato con José Luis y estar muy atentos a los consejos que nos dé, ¿vale? Bueno, como veis, ya está listo para sembrar. Lo único que he hecho después de pasar el tratorillo, alisar un poco con el rastrillo. Y ahora, en vez de tirar a tiro, como decimos aquí al aire, yo tengo la costumbre de coger un palito con dos clavos en la punta, que es simplemente esto que veis aquí, y con esto hago las rayas en el suelo. Como a un palmo de distancia, en vez de tirar a voleo, hago unas rayas en el suelo, y sobre esas rayas luego se siembra, siembra a lo largo para no mezclar con el rastrillo. Ahora sembraré enseguida la zanahoria, tomate, perejil, o luego es mucho más fácil para pasar enlazada o para ir haciendo entresaca o quitar lo que nos parezca esta de sobra. Bueno, como habéis visto, la semilla esta es muy diminuta y a la gente le parece casi imposible poder sembrar tan poca cosa, pero yo le suelo mezclar con arena de playa y, si no, pues arena de cantera, para que parezca más cuando voy a sembrar que haga más bulto. Entonces voy a echar en línea con la mano, pero simplemente lo que es la semilla. De hecho, en la misma línea que he echado con el rastrillo, voy sembrando poco a poco, aunque parezca que es poco, es suficiente. Siempre en la misma línea y a lo largo. Luego, cogemos el rastrillo y mezclamos siempre a lo largo, según las líneas. Y así el pimiento, el tomate, el perejil. Bueno, como os he dicho antes, este tomate está sembrado en líneas, como os he demostrado ahí abajo, y ahora se ve las líneas de tomates, a ver si se puede apreciar, como están nacidas todas, según no se ha demostrado antes. ¡Gracias!